Son nueve de los municipios que se han visto afectados por los incendios, Roboré es uno de ellos, ya se van consumiendo más de 600.000 hectáreas. Los incendios forestales no dan tregua en el departamento cruceño, generando una gran preocupación. Tenemos nueve municipios con emergencias, con 20 incendios activos. Tenemos alrededor de 600.000 hectáreas ya afectadas. Estamos movilizados con siete brigadas, con toda la maquinaria del servicio departamental de caminos como gobernación. En Roboré preocupa el incendio forestal que estaba llegando hacia un gasoducto, donde desde la gobernación señalan que hay brigadas resguardando en el lugar. En el gasoducto tenemos una brigada. Estamos nosotros dando toda la ayuda al municipio de Roboré con brigadas, con maquinaria, con equipo de ataques rápidos. Así mismo señalan de que las autoridades competentes no han llegado hacia las zonas de desastres para realizar una investigación correspondiente. Entonces, nos hemos pronunciado públicamente acerca de esta situación, sin embargo todavía no ha habido la inspección respectiva.